¡Muy buenas! ¿Cómo andamos? Después de 318 likes Solo 9 dislikes Y un total de casi 200 preguntas O por lo menos comentarios Aquí está el primer Go Preguntas Dije que iba a intentar responder todas las preguntas Pero bueno, 200 son demasiadas Así que elegí muchísimas Así que sin más vamos a empezar rápido Andrés Pérez pregunta Que salga tu hermano, es un chico muy guapo Bueno, pues aquí está mi hermano Como veis es una cabeza bastante buena Aquí una oreja de carne Bueno, ya le haré una revisión en otro momento Pues data que está estudiando Estoy estudiando fotografía J.H.W.Mikers pregunta Mi pregunta es Tengo el arnés de pecho Pero se me mueve mucho ¿Cómo puedo hacer para que no se mueva? Pues apretártelo al pecho Hasta que te salgan las tripas por la boca Castro44 pregunta 1. ¿Vas a hacer un dome para el agua? Sí, lo estoy intentando 2. Aunque sea tan pobre De no poderme permitir una GoPro Y tener que usar la Xiaomi G Puedo usar el hashtag igualmente Por supuesto Ya sabéis que ahora Di un hashtag que se llama Made in Go Pobre Donde al subir vosotros Las fotos de vuestros soportes Fabricados de forma pobre Para compartir conmigo Podréis salir en los vídeos Al final de este vídeo Por ejemplo Guido Frank Gaya pregunta No me va mucho el ángulo En el que grabas ahora Jajaja Un programa para editar fotografías O vídeos que no sea El original de GoPro Pues fotografías El Photoshop Y vídeo El Premiere 2. ¿Puedes hacer una montura Para la boca? Pues Queda ahí Lo intentaré hacer Y un arnés para perros También Lo intentaré hacer próximamente GoPro Mania pregunta Buena sobre La fotografía Para hacer HDR ¿Con qué programa sería mejor? Gracias Con el Adobe Photoshop Roster EJT Pregunta Hola Quería decirte Que si podías hacer algún vídeo Con la cámara We Can de 3Go Ya que yo tengo esa Y me gustaría ver vídeos De cómo reparar la lente La carcasa Hacer soportes Y trucos Soy Shub Saludos Pobre Saludos Roster Esa cámara no la tengo Si me la deja alguien Pues haré una revisión y tal Pero Busqué a internet Tiene la misma montura Que GoPro Las dos pestañitas Con el agujero Como la SJ Y bueno Te sirven los de GoPro Tiago A. Duque Pregunta GoPreguntas ¿Cómo proteger de rayones El vidrio de la lente De la GoPro Hero Basic La que tiene tu hermano? Ya que este No se puede reemplazar Pues Comprándole una tapita Para cuando la lleves En la mochila Por ejemplo Y un protector de lente De plástico Transparente Como lo de los móviles Archidimi de Xmex Pregunta Saludos pobre Me interesa saber Que opciones Podrías darnos Para no perder la cámara En una de esas escenas De acción Especialmente en el agua Sé que muchos Han perdido su GoPro De esta manera En saltos al agua Escadas Ríos Etcétera Pues recomiendo esto Como veis Esto es una tapa trasera A la que al Yarrito este Le he atado Un cordel Simplemente bastante largo Y esto cuando pongo La GoPro Pues en una balsa O cualquier cosa Aparte de estar sujeta Por la propia El soporte Yo esto Lo ato a otro sitio Veis Y entonces Ahí si falla un soporte Pues no la pierdo Helio Productions Pregunta Buenas pobre Me gustaría retarte Decirte que el accesorio De la percha Para slow motion Me lo tengo preparado Para esta temporada Me gustaría ver Si habría algún accesorio Que pudieras inventar Para En mi caso De la que voy corriendo Me siguiera volando La GoPro Algo tipo Una cometa O algo así A ver Si se te ocurre Pues se me ocurre Un drone Que se llama DJ Phantom 4 Que tiene la opción De seguir objetos Vale Mil y pico de euros Rodrigo Suárez Buenísima esta edición Me encantan tus vídeos Sigue así Te felicito Mi pregunta es ¿Cuál de todos tus vídeos Te gusta más Y por qué? Bueno pues me gustan dos Uno es El del soporte Temporizador de Ikea Para hacer timelapse Que le tengo bastante cariño Fue uno de los primeros que hice Pero también me gusta muchísimo Y le tengo mucho cariño Al que hice con Valentín San Juan Que al fin y al cabo Pues es un youtuber Que me encanta Que tuve la oportunidad de conocer Y sacar en un vídeo Si no lo visteis Miradlo Porque es el especial 100 Hola buenas Guobobre Quería preguntarte una cosa Yo me acabo de comprar Una Xiaomi G Va de lujo la verdad Pero grabó tutoriales de BMX Y quería saber Si sabes o tienes algún modo De conectar un micrófono Ejemplo El de los auriculares Como sería Saludos Pues estoy mirando Y la Xiaomi No tiene como La GoPro Para enchufarle Un micrófono externo Lo que puedes hacer Es utilizar una grabadora Y enchufarle el micrófono De los auriculares Por ejemplo Y después juntar El sonido En postproducción De IDJ Pregunta ¿Por qué estás en contra De las cámaras de acción Que no son GoPro? Sé que casi ninguna Consigue llegar A las caras De GoPro Pero la GoPro Más cara Es superada Por la mayoría De las cámaras ¿No crees que esto favorece A todos Habiendo más libertad De precios? Un saludo pobre Pues no tengo nada En contra de las otras Me parecen buenísimas Incluso En relación Que le da precio Mucho mejores que la GoPro Pero la GoPro Simplemente es la mejor Así que Yo me quedo con la mejor Es cierto que cuesta mucho Pero Una cámara Te dura casi toda la vida O si la cuidas Te puede durar mucho Así que Me quedo con esa Porque es simplemente La mejor De Noobcuber Pregunta ¿Qué soporte te gustaría tener? Pues me gustaría tener El soporte De Drone DJ Phantom 4 Joaco01 Pregunta Para el próximo Go Preguntas ¿Podrías hacer un tripode casero? Porfa Saludos de Argentina Saludos de España Joaco Sí Pues lo voy a intentar Pero no me pidáis Cosas como estas Por ejemplo Un frame Yo no puedo construir Un frame Para la GoPro casero No puedo construir Una cámara Hay cosas que hay que comprar Pero bueno Un tripode Creo que podría intentar hacerlo Y bueno Y bueno Ahí queda Lo intentaré hacer Próximamente Pablo Pérez Pregunta ¿Harás un soporte Para tablas de surf? Un saludo desde Cádiz Un saludo desde Galicia Pablo No lo voy a hacer Porque ya lo hice Mírate el vídeo De la plataforma de plástico Y eso Pues lo pegas en la Tabla de surf Y ya está No hay más ¿Qué decir? Control remoto alternativo Del express Vale la pena Yo no me fío La verdad Hay tres cosas Que solo compro originales Principalmente La cámara Las carcasas Por el agua Y todo lo demás Electrónico Como puede ser Pues eso Una pantalla Trasera O un mando Así que mejor Cómpralo original Gabriel Díaz Editor Pregunta ¿Cómo conociste La marca GoPro? Bueno pues Se la vi a algún amigo No sabía que marca era Pero pues Ahí por 2013 2012 Empecé a ver Todos esos vídeos Virales Que se empezaron a hacer Provencionales de GoPro Cuando salió la GoPro Hero 3 Y así Y bueno Yo me enamoré Y la compré Totalmix31 Pregunta ¿Cómo hay que limpiar La carcasa Del agua Una vez usada En agua salada? He oído que se puede oxidar O romper Ya que se metería El agua por dentro Bueno pues Yo acostumbro A pasarle un agua dulce No creo que le pase nada Muchas veces yo no se la paso Y bueno Están bastante bien Pero sí Es recomendable Nada Pasarle un agua dulce Por dentro y por fuera Y secarla bien Para que no quede mojada En los huecos GoHugo Pregunta ¿De dónde eres? Soy de un pueblo Costero De las Rías Baixas De Galicia España Europa La Tierra Alexis Playace Pregunta Si pudieras inventar Un accesorio Para la GoPro ¿Cuál sería? Pues sería una especie De plastilina Molde masa Que se adaptara Y se pegase A cualquier sitio Y se pegase Por la otra parte La cámara No sé si me entendéis Algo que se adapte Y quede ahí fijo Y la cámara también En cualquier posición Bueno es una cosa muy rara No creo que se pueda inventar Hola Hola quehacexd Pregunta ¿Qué GoPro me recomiendas? Te recomiendo La GoPro Hero 4 Black Abelino Fernández Pregunta ¿Qué Mac usas Para editar tus Viedos? Uso un MacBook Pro De 15 pulgadas Cris Medina Pregunta Hola hombre Bien hay Ya somos más pobres Tengo una pregunta Quiero comprarme Una Action Cam Pero carezco de presupuesto Es máximo Son 140 euros Y tengo en mente La Eken H9 Y la SJ5000 Wifi ¿Tú cuál escogerías? Yo escogería La SJ5000 Wifi La tiene más gente Sé que sale más bien La otra pues es un poco Más desconocida Para mí Gamer Boy Pregunta ¿Piensas compraste Una GoPro más avanzada Cuando tengas suficiente dinero O seguirás con la que tienes? Saludos desde México Pobre Pues saludos desde España Gamer Boy Si pienso comprarme Pues la GoPro Hero 4 Black Si no es que veo Que va a salir ya la 5 No sé ahí Cómo estará la cosa Pero sí La mía pues me está Empezando a quedar pequeña Y he hecho en falta Dos cámaras Y bueno Sí que tengo pensado Comprarla cuando tenga Más dinero ¿Cuál es tu youtuber favorito? Bueno pues Me gusta mucho 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 Casey Neistat El new yorkino La verdad es que hace unos vídeos Espectaculares Y me encanta todo lo que hace Su estudio Bueno Echadle un vistazo Porque os va a gustar ¿Sabes armar el cubo de Rubik? Por supuesto Aquí tengo un Senshou Muy baratito Tengo también Algunos otros cubos Me gusta a veces resolverlos Y como para no gustarme No Un día me encontré A Miguel De Maoisha Lo conocéis ¿No? El canal del cubo pez Pues un día me lo encontré Por la calle Y la verdad es que me gustan También mucho sus vídeos Es un youtuber Que me gusta mucho Por los cubos Y por todo Bueno y hasta aquí las preguntas Ahora os voy a enseñar Dos inventos Que habéis hecho vosotros Uno me lo envía Aymar Por Twitter Y es el brazo giratorio De casco Que le quedó bastante bien Como veis Es igual al que hice yo Y el otro me lo envía GoExpert Desde Instagram Y es un grip Cortito para GoPro O un palo cortito Y que la verdad Le quedó genial Parece Hasta comprado Bueno y hasta aquí El GoPreguntas de hoy No os preocupéis Que para la semana No os será tan largo Ni escogeré tantas preguntas Pero como era el primero Hacía ilusión empezar fuerte Así ya sabéis Dejar las preguntas Para salir en el próximo vídeo Todo lo que hagáis Pues no os olvidéis Compartirlo conmigo Mediante el hashtag MadeInGoPobre Y hasta el próximo vídeo Pobres Que os vaya bien Chao